Bueno, fuertes los abrazos por favor, fuertes los abrazos Muchas gracias, ahora si Estamos listos señores Los dejamos en escenario Los aviones Mejor Adiós Buenos días Si yo quedas alto Arriba, arriba Me corto las venas Si tú me dejas amor Prefiero morirme Quieres marcharte ¡Nico, nico, nico, nico! ¡Mejor! ¡Mejorarán! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba sacando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sando que se handa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arribaeron toros! ¡Hey! ¡Eh! Una vueltacita Una vueltacita Así así Una vueltacita Así así Una vueltacita Si tú te andas amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, te quiero morirte Lo que no vas viviendo, tanto tiempo te amando Ahora me quieres dejar Dime de qué he bajado, si nada te ha faltado Dime de por qué, te quiero saltarte Dime de por qué, te quiero saltarte Dime de por qué, te quiero saltarte Si tú me quieres seguirte, pues lárgate Dime de por qué, te quiero saltarte Dime de por qué, te quiero saltarte Mejor, mejorado No me dejas hablar con nadie Celosa Tú siempre muy celosa Son mis amigas Amigas Y nada Celosa 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 Oye celosa 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 ジャ Celosa 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 Trata Celosa Celosa No es celosa Celosina Las chicas son mis amigas La vida Y nada más ¡Fuévase! 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 Celosa eres tú Celosa, celosa Celosa eres tú ¡Fuévase la banca! ¡Levanta la mano! ¡Levanta ya! ¡Levanta la mano! ¡Levanta ya! ¡Levanta la mano! ¡Levanta ya! ¡Levanta la mano! ¡Así, así! ¡Uy, mejor! ¡Uy, mejor! ¡Mesgur! Celosa, celosa Celosa eres tú ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa eres tú! ¡Tres, dos, uno! ¡Voy! ¡Ya vengan! ¡Vengan! 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 Lo que hice con amor En mi mente En mi alma Estás bien Si tú me dices Abrazarte Entenderte Y abrazarte Mi amor Te amo, te amo Mi amor Te amo Por todo mi corazón Yo no te quería Con poco Yo me moriría Por todo mi amor ¡Fuérdate! ¡Fuérdate! ¡Fuérdate ya! ¡Fuérdate ya! ¡Fuérdate ya! ¡Vamos arriba! ¡Fuérdate ya! ¡Fuérdate ya! ¡Fuérdate ya! ¡Venga! ¡Una buena fila! ¡Una buena fila! ¡Eso sí! ¡Una buena fila! ¡Eso! ¡Una buena fila, amor! Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente y en mi alma estás tú. Si supieras tanto quiero abrazarte, detenerte y abrazarte, mi amor. ¡Eso! ¡Una buena fila! 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 ¡Así, así, así! ¡Una buena fila! ¡Una buena fila! ¡Una buena fila! Dime qué nada, leen el fin, te doy toda la libertad. Dame mi soledad, con la vida que andará Dime yo si le duele tu poder 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 Dime yo si tu poder Dime yo si le duele tu poder Dime yo si 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 le duele tu poder Dime yo si 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 tu poder Yo si tu poder Y si tu poder Y si tu poder Y si tu poder